Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Para este martes 23 de agosto las autoridades informaron que no se registraron fallecimientos por COVID-19 en el distrito, sin embargo se reportaron 22 casos nuevos en 12 mujeres y 10 hombres y la recuperación de 20 personas que salieron de la enfermedad satisfactoriamente. 296 son los casos activos en Barranca Bermeja, de ellos 36 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 76 hospitalizados, 184 se recuperan en sus casas y 819 las muertes a la fecha. Las autoridades esperan que la ciudadanía siga teniendo un buen comportamiento que permita que no aumente de nuevo los casos por contagio en Barranca Bermeja. Patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.